Que ahora que va a decidir el tribunal electoral, empiezan con esto. Porque están pensando posiblemente, es decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente. ¿Cómo lo merece Tamaulipas? Sí, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución. Es una situación muy extrema y presiones. Parece que el presidente del tribunal electoral, ese funcionario o fue funcionario de uno de los asesores, Roberto Quilsoar, de ese señor, sí. Le llamó mucho la atención, ¿no? Primero sale en una revista o en una página. Luego lo retoma un articulista, ¿no? Y luego le dan vuelo muy armado y sale la embajadora a decir que es falso. ¿Ustedes creen que hay contubernio entre las agencias extranjeras, los gobernantes, los medios de comunicación, la DEA en información? Claro que sí. Yo no estoy hablando de Tamaulipas, es en todos los casos. Entonces, a ver, pruebas. Es como el intelectual. A ver, si él presenta una prueba de que yo estoy creando un Estado narcomilitario, si él presenta una prueba, no el saludo a la mamá. Guzmán Loera, no. No, pues eso lo volvería a hacer, ya lo he dicho. Pruebas. Si él presenta pruebas, yo renuncio. Pero si no presenta prueba, pues que ofrezca una disculpa. Por eso es muy importante la autoridad moral. Ya no puede gobernar México nadie que no tenga autoridad moral. Porque si un gobernante no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. Y cualquiera lo ningunea. El doctor Américo Villagal, una gente de primera, decente. Pero decirle al doctor que no está solo, y a su esposa, y a toda su familia, porque la gente de Tamaulipas está con él. Lo único que le cuestionan es de que es prudente, de que es muy bueno. ¡Gracias!